¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi changuito? No, tú no, mi amor. Tú no. Yo les decía... ¡Espérate! ¡Espérate! El chechango. El chechango. No, tú no, mi amor. Ah, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Espérate. Bueno, vamos con los deportes de este fin de semana. Vamos con la Liga MX. Los mejores goles de este fin de semana. Vamos a verlos. Porque hubo muchos resultados. En esta Liga MX, que estuvo muy buena. El Toluca empató con el Cruz Azul uno a uno. Ve nomás qué golazo metió el Toluca. Y luego ahí, Guiñac metiendo ese golazo para el 3 a 2 contra Pachuca. Que Pachuca está metido en un broncononón ahorita. En cuestiones de Hacienda. De no sé qué le encontraron a Jesús Martínez. El América le ganó al Atlas de Romano uno por cero. Ya les daré bien la información sobre el Pachuca para que sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Ve nomás ahí. El gol de Avilés Hurtado. Esos goles sí los sabe meter. Fíjense nada más. Ve nomás qué golazo. Con ese le ganaron a las Chivas dos goles a uno en el estadio. Chivas. Ahí está nada más. Ve nomás. Y ve ese golazo al Necaxa, por Dios. Ve nomás. Y el Necaxa ganó cuatro goles a cero. Cuatro goles a cero le ganó a León en la cancha de León, que León venía invicto. Pues es que tú me das, te aceitunas y no puedo hablar. Y luego este... No, no, ya, ya. Y luego los licántropos de... ¿Los qué dijo? Los licántropos de Lobos Guapos fueron contra... Los Pumas empataron a uno y el Veracruz empató con Santos de Torre... No, espérate. No, espérate. Oh, saquen las secciones. Ven acá. Pero bueno, y vamos a ver las atajadas también de esta semana, de esta jornada número cuatro del fútbol mexicano. Vean nada más esta... Digo, le metieron cuatro, pero sacó como diez, ¿no? El portero de León. Alfonso Blanco también sacó esos goles que tiene en la banca al Conejo Pérez. Vean al Pollo Saldívar. Que ya por esas buenas actuaciones, ya lo quieren mandar a la selección mexicana. Háganme el favor. Vean, otra de William Jarbrook. Vean nada más. ¿Cómo la sacan? Yo no entiendo cómo hacen eso los porteros. Y esta, en donde Morelia le ganó a Querétaro uno a cero. Vean nada más. ¿Qué para? ¿Dónde te hago? Este... Volpi. Y luego aquí. El Barovero Pais. Vean nada más. Ah, no. Ese debe ser el otro portero, ¿va? El portero... Vean nada más. Ahí se va a ver una repetición que ya no la pusieron. Y vean nada más a Jesús Corona. Vean nada más. ¿Cómo va a sacar esa? De abajo. De donde los topos hacen su madriguera. De ahí la sacaron. Y vean a Rodolfo Cota. Sacando. Vean nada más. La deja ahí el rebote. Vámonos, papá. Pero bueno. Esta fue la jornada. Vamos a ver la tabla general del fútbol mexicano. La tabla... Vean nada más ahí. ¿Cómo trae? Mira, el Chechango. Chechango, diles algo, por favor. Pero vamos a la tabla general, por favor. Son tan amables. En primer lugar, siguen los Pumas. En primer lugar, empatado con Monterrey, Tijuana y América. Los Santos están atrás con... Empatado en puntos con Santos, Tigres, Morelia y León. Esto está súper, súper apretado. Y luego, los que ven abajito, Cruz Azul. ¡Ay! Que está abajo con seis puntos. Puebla con seis. Toluca con cinco. Necax, Zapachuca, Querétaro. Chivas con dos puntos. Veracruz tiene dos. Lobos Boab tiene uno. Y el Atlas... ¿Y dónde está el Atlas? Y el Atlas tiene cero. ¿Y el Atlante? El Atlante mañana es lo del ascenso, amigo. Vamos rápidamente también, porque Miguel Ayun, ¿qué creen? Miguel Ayun ya se va al Sevilla. El Porto, el Porto lo cedió a tu cuate, el Ayun, mi amor. Lo cedieron al Sevilla de España. Ahí va a jugar. Dice que va a jugar ahí. A ver si es cierto que para el Mundial, vamos a ver si es cierto que el Ayun va a jugar en este equipo del Sevilla, que el Sevilla es uno de los grandes equipos de la Liga Española. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver. Bueno, el América y ya ves que imitaron el himno del Sevilla. Se va a sentir un poco familiarizado con el himno. Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos también. El señor Roger Federer, a sus 36 años, ganó otro Grand Slam. Ganó otro Grand Slam. Su número vigésimo Grand Slam que se gana. 20 Grand Slam se ha llevado, ve nomás. Y se lo ganó a Zilic. Ahorita sigue siendo el segundo mejor del mundo, pero se puso a 155 puntos ATP de Rafael Nadal. Está a punto de regresar a ser el primero. Señores, este señor de Roger Federer a su edad, para seguir siendo campeón en ese nivel. Merece un aplauso para el señor Federer. Ese suizo, la neta, se está rifando. Y ayer también fue la final de la Liga del Pacífico aquí en México. Los tomateros le ganaron a los mayos en un séptimo juego. Seis carreras a cuatro. Los tomateros son los que nos van a representar en la Liga del Caribe este año, señores. Así que, bueno, ahí vamos a ver, vean nomás esa barrida en home. Vean nomás. ¡Vámonos, papá! La barrida en home, ese home run también ahí de los mayos que estaban buscando. Los mayos llevaban 18 años, más bien llevan 18 años sin llegar a la Serie del Caribe sin ser campeones. Y los tomateros no pudieron hacer absolutamente nada. Así que, damas y caballeros, los tomateros de Culiacán van a ir prácticamente directo a la Serie del Caribe. ¡Vámonos, papá! Llega aquí. ¡Vámonos, papá! Gracias.